Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDudad nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en el Star Wars Battlefront 1 En Supremacía, estamos con Julián Vamos a hacer un pasamandos a dos muertes cada uno, ¿vale? Así que podéis esperar cualquier cosa de esta partida Como que tengamos lag A ver, no tenemos sonido ni nada, no sé si me están disparando La piedrecita esa, tío Sí, hay que hacer algo Chicos Que gobierno, ¿no? Habrá que hacer algo Vamos, 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 vamos Que hay que remontar esto, hombre ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Tío, a la izquierda Otro aquí, tranquilamente Uy, creo que hay ahí uno Cierro, tío, tira la granada para la... ¡Uf! ¡Que viene, que viene! ¡Granada! ¡No! Vale, primera muerte, me queda... Otra, que son dos, como he dicho ¡Uh, uh! ¡Que viene! ¡Uh! Se acerca la segunda muerte Rápida ¡Corre! Está medio muerto, está medio muerto ¿Dónde está? Está muerto ya, ¿no? Sí, 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 sí Ha muerto, ha muerto ¡Sí! Ahora aplastaremos esta rebelión Vale, viene... Viene gente, eh Viene mucha gente Nuestras fuerzas están capturando un punto de control ¡No, no, no! Hay una perrota por ahí Tiene que ser un poquito más ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Cómo se esconde, eh? Vale, vamos por acá A ver Tú, me está dando un poco de lag, eh Vale, venga, venga, venga Venga, es el momento Ah, miraleado, eh No sé por qué Para que luego digan que los 300 megas funcionan De mierda, de fútbol Vale, eeeh Venga, vamos para allá ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, vamos por allá A ver A ver, hay que recuperar el punto ¡Uh! ¡Mira, Luke! Vamos A ver A ver, a ver, a ver Vale Madre mía, tú Me estoy inflando Vale, la TRP, la TRP Vamos a ver, vamos a ver Vamos a dejarlo de tonterías ya A ver Por aquí hay mucho malo Y yo lo veo Por lo que Lo voy a matar A ver Bien, 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 bien ¡No! Segunda muerte Vale, pasamos mando a Julián Vamos allá No hay cuanto vivo ¡Uh! 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 Están tomando un punto de control A ver ¿Quién es que dice? ¡Interceptan dos! A ver A screen, es lo que te falta A screen Es verdad Si hace cinco bajas Desbloquea un arma Pronto Seré el competente De mayor confianza De la emperadora A ver si A ver si Vamos de cintazo de baja Primeros ¿Qué no te quieres, tío? Necesitaría tres de vida Venga ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a defender o vas a atacar? ¿Qué no? Aquí estoy Puta, por favor, la torreta ahí El cabrón, ¿eh? ¡Madre mía! El R1 quita la defensa De los enemigos Que están dentro del círculo Ese que sale Esto por detrás tienes No, es un caza, yo creo Vamos a cintazo Es cuidado Porque Kreni No tiene nuestra vida, ¿eh? Ya Que no quede ni un rebelde ¡Cosa de pedazos! Cuidado, cuidado Que te están quitando más de vida Pero pete, tío Puedes meter el androide Estoy justo aquí Cuidado, que más con gente Vete, vete, vete Vete, vete Que palmas Te aplastaré Y le he reunido De la defensa, ¿eh? El L1 creo que es No Usaré otra Tú, cuidado Estás perdiendo el punto, ¿eh? Cuidado Hay una TST Ahí A lo mejor hay un héroe No, mira Ya está Perdiendo, perdiendo Seguir perdiendo Ya está No, pero hay alguien ahí No, es un caza A lo mejor es un caza, ¿eh? A ver, a ver A ver que te salga Porque estamos practicando para alestar World Battlefield 2 Porque estamos super hypeados con el juego Estamos igual que en realidad que cuando salió el 1 ¿Para? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pagarás las consecuencias? Cuidado La lava Tú, la lava Que te estás quemando Cuidado Cuidado Que te estás quemando otra vez Que estás en la lava Joder Así es, así es La muestra ¿Qué es una torreta? Que estamos super hypeados con el Battlefront 2 Porque es que Que metan todas las... Cuidado Que viene un héroe Por ahí, ¿eh? Por el túnel Chaca, chaca Ponte vida Y ponte vida R1 Ponte cual vida Sí, R1 R1 Estoy herido de gravedad Mira, no Ah Me has quitado más de vida además, ¿eh? A Luke Me quedan menos de 40 A ver A ver ¿Está muerto Luke? ¿O todavía no ha muerto? Ni idea, ¿no? Muerto Bueno, ¿tanto no vamos a hacer aquí la partida? Esta partida guay, ¿eh? Ay, me han matado Vale, me toca Pasamos el mando A ver si... Salimos con compañero Venga Me voy para acá Me voy para acá Me voy a morir Me parece que voy a morir Hay mucha gente por ahí A ver Vamos despacito Vale, bien, bien, bien Esta zona estamos vaciándola ¡Uf, que muero! ¡Ah, he muerto! Había muchísima gente ahí Muchísima gente ¿Tú, ha puesto una torreta? ¿En serio, tío? ¡Ah, he muerto! ¡Ah, he muerto! A ver, mira Aquí ¡Ah, me ha metido! ¡No! Me ha metido, ¿tú? A ver A ver Me voy a meter la típica guarra ¡Pensaneando guarra! Porque el mafo está hecho Para que suba por aquí A ver, espérate Porque me está dando mazo La verdad Hemos rechazado a los rebeldes La victoria está cerca ¡Me cago en la leche! ¿Todo que está el dióxido? ¡Ya! Ya se iba el dióxido Ya, pero... Si me tiraba encima del este Moría igual ¡Bum! Se marchó Debe, vale ¡Pues ahí es mazo, eh! Esperando que se salgáis ahí En plan Lugo Si me ha metido Si me pones la tíos Si te joder a otro A ver Está ahí No hay coido Estás muy coido ahí Ese es de un diálogo Al ataque, tío Es lo mejor en la de estos juegos Es como mejor te lo pasa Yo que tengo jugando al ataque En estos juegos ¿Tenís? a ver si estas torretas muriendo deja de atacar en plan masocas sabes pero... me estoy parando de cuencas ufff torreta, torreta, torreta! no 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 te hagas de que te va a dar el... vete, 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 vete y te matan! oh, oh la han petado antes de que salta no, 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 no la han petado, no la han petado oiga... vale, me toco a traves Eh, les queda solo un punto, ha sido lo tonto, eh. Tu ve a la izquierda, porque están yendo todos por la izquierda. Si, es que este punto ya está al final. Para el que anda cuando uno sube, puta mierda. Hay uno de estos. Vamos, vamos. Joder, es un rechonazo ya. Es que seguro que es un caza, tío. Por detrás tiene bastantes, eh. No, es la torreta, tío. Ha bajado. No me va a hacer, no. Que putada, tío. Pensaba que se había ido por la izquierda. Yo sé que tenía lo del láser. Está borracho. Vale, ya está. Ahí, la hostia. Power up. Uf, menos mal que tenía donde recargar, eh. Bien, bien, bien. Todo el mundo así y uno en el atajo. Están disparando. ¿En serio? Bueno, me toca a Juli. Quedan 20 segundos, Juli, eh. 20 segundos si no nos capturan, punto. No parece que vaya a pasar, pero puede pasar en el Waterfront por tiempo de siempre. Cuidado. Se muere nervioso. Se muere nervioso. Se muere nervioso. Para que hagamos alguno más, eh. Decidlo en los comentarios. Dadle al like. Y salimos ahí con más puntos de control defendidos. Ojo, eh. Ahí está, eh. Que no es tontería. Así que nada, chicos. Lo he hecho. Si queréis más, dadle me gusta. Poned en los comentarios si queréis más. Decid modo de juego, lo que queráis. Si queréis algo en específico. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.